Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Hook de Combiner Wars. Él también es tamaño Voyager, lo cual lo hace un vehículo bastante grande en comparación de muchos otros. Pues aquí está. Muy sencillo, la verdad. Vamos a ponerlo de una vez junto al de la G1. Es muy parecido, ahí se pueden dar cuenta. Dos cabines, la cabina acá en la pluma y la cabina del camión. Algo que está, hasta este hueco de aquí está presente. Es algo que me sorprende, la verdad, con estas figuras. El gran parecido que tiene con los juguetes. Y el gran parecido que tienen con las figuras. Las figuras, los personajes de la serie. Ya lo iba a sacar de cuadro, pero no quiero hacerlo sin antes mostrar. Qué bonita pluma que se puede levantar. Y el gancho puede girar. Y la pluma también puede voltearse para levantar cosas y ponerlas en otro lado. Ah, sí, el video no era una revisión de este. Era de él, que no puede girar la pluma. Que no se puede expandir. No se puede hacer larga la pluma. No se mueve el gancho, nada. Es de lo más sin chiste el modo vehículo. Sin chiste. Es todo lo que puede hacer, solo levantarla y ya. Lo cual me parece un absurdo. Y esto se va a arreglar con el add-on de Perfect Effect, que ya lo tengo encargado. Y bueno, vamos a proceder con la transformación. Vamos a levantar un poco la toma. Lo que vamos a hacer primero es aquí desasegurar los brazos. Los vamos a llevar hacia abajo. Esta parte lo vamos a llevar hacia atrás. Aquí vamos a girar la cabeza. Y vamos a bajarlo. Vamos a hacer hacia un lado. Esta parte de aquí lo bajamos y ahí queda. Sacamos las manos de una vez. Y este sí puede hacer las manos hacia adelante. Aquí vamos a bajar estas piezas. Y aquí vamos a bajar y separar las piernas. Vamos a separar de aquí enfrente. Con cuidado. Ahí está. Bajamos de esta manera. Y aquí con unos postes vamos... Ya, se le cayó. Es la primera vez que me pasa esto. Yo creo que ya de tanta transformación ya se gastó un poquito. Sí, tuve que transformarlos varias veces, ¿eh? Para aprender cómo transformarlo. Aunque son sencillos. Aparentemente, sí tienen su grado de dificultad. Bueno, pues ahí está. Ya transformado Hook. Y lo primero que a mí me desagrada en sobremanera es el diseño de los pies. Bien pudiera quedar ahí. Bien pudiera quedar ahí. Pero no. Los pies no alcanzan a soportar el peso. Y se va hacia atrás. Ahora, tampoco podemos echar hacia adelante. Ni siquiera... No tienen fuerza los pies para... Estas piezas no tienen el soporte para hacerlo. Ahora, van a decir ustedes, bueno, pues falta que se apoye aquí y ya. Bueno, sí se apoya, pero queda inclinado hacia atrás. Y aquí las rodillas no pueden hacerse más hacia adelante como para que se equilibre. Para equilibrarlo sin necesidad de la pluma esta tendríamos que echarlo hacia adelante. Y ni así se equilibra. Lo único que vamos a hacer es ponerlo aquí atrás y tratar de que esto se vea derecho. Lo cual es una reverenda tontería. Esta es la deficiencia de esta figura. Y ya vieron en los demás videos que, pues, junto con este, es con lo que me he quejado. Solo son dos figuras las que me han dado una desilusión. El diseño de los pies de este y las ingles de Bone Crusher. Pero bueno, ahí está. Estéticamente se ve genial. Hay que reconocer eso. Se ve increíble. Muy bonito. Toda esta parte de aquí, pues, tiene detalles. Todo lo que, vuelvo a repetir, todo lo que no es verde ni morado son detalles de pintura. Lo cual la hacen ver genial. Ahí los tenemos. Vamos a hacer un acercamiento para que lo vean en su esplendor. A hook. Bien nomás. Se ve muy bonito. Muy padre. Muy bacano, dirían mis amigos de... ¿Cómo la ven? Muy, muy padre. Este... Vamos a compararlo. Con el hook de primera generación. Que... Sin la pluma puesta en la espalda, también se va hacia atrás. O sea, después de 30 años, no pueden hacer una figura que no se pueda parar bien. Ay, bueno. Ahí lo tenemos. En comparación, es bastante, bastante grande. Quédate. Quédate ahí. Parecen sus hijos estos cuates, ¿no? Siendo que son sus abuelos. Ahí vamos a dejar. Este... Tengo un conflicto con estas dos armas. Pueden pertenecer a tres personajes. Y, pues, esta está bastante grande. Y vamos a tomar esta prestada en lo que decidimos de quién es. No la quieres. Ya, ahí está. Articulaciones. Puede mover los brazos bastante bien. Los puede girar. Aunque parezca que no. Siempre y cuando se quede este espacio ahí. Porque no hay necesidad de bajarlo tanto. Ahí está. Excelente. Articulación aquí en el brazo. Se me hace bien raro que se corten así los codos. Puede girar los brazos también. La cabeza viene en un bolt joint. Bolt. ¿Por qué dije bolt? Es un bolt joint. Joint. Bolt joint. Gira las piernas bastante bien. Ahí las rodillas. Aquí puede separar los pies. Los tobillos. Para tener... Intentar tener alguna pose dinámica. Lo cual es totalmente absurdo porque no se puede. Bueno, a lo mejor sí. Tal vez estoy siendo muy grumpy, ¿no? Con grumpy. Muy cascarrabias con esto. Pero... No... No gusta. No gusta que... Estos... Estas figuras están enfocadas a público mayor como nosotros. ¿Por qué no pueden hacer algo para mayores? Está bien. Lo acepto. Soy un niño. Ahí lo tenemos. Se ve bonito. Este... Y bastante... Y es nomás. No, sí están muy padres, la verdad. Lástima que tengan sus deficiencias. Bueno, pues es todo por el momento. Este es Hook. Yo soy Trooper. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!